Hoy hemos mantenido una nueva reunión de la mesa del convenio de banca y tampoco ha sido posible cerrar un acuerdo. Es necesario hacer un esfuerzo final. La AEB debe avanzar en una propuesta de cierre que permita tener un convenio antes del verano. Actualmente, los puntos fundamentales que nos separan son la subida salarial, que la AEB la cifra en el 10% y comisiones obreras en el 12%, que AEB no está dispuesta a conceder los tres días de vacaciones adicionales que hemos pedido y, sobre todo, en el tema de la garantía de cobro de la subida para toda la plantilla, que comisiones obreras y el resto de sindicatos cifran en un 75% y la patronal sigue enrocada en que sea el 60%. No son diferencias insoslayables. Se puede alcanzar un acuerdo. Es necesario alcanzar un acuerdo. Y para eso instamos a la patronal a que en la reunión del 11 de junio presente una propuesta de cierre definitiva. Es necesario dar a la plantilla certidumbre. Es necesario mejorar el clima laboral. Gracias por ver el video.